Hey, todo el mundo soy Karotico, bienvenidos por más de Kirby Peso Drian del Dreamland. En la parte anterior hicimos el edificio mantequilla y en esta parte va el jardín de uvas. El jardín de uvas no le veo nada, pero no importa. No importa. Uy, un Waddle Dee Brady. No me da nada. Ok. ¿Por qué no...? Ok, olvídalo. Un Waddle Dee Brady. Otro Brady. ¿Por qué son verdes? Ah, esta es la verga. No quiero nada. Quiero un paraguas. Yo no quiero la espada jota. Eh. Eh, estoy en el espacio. Au. Bueno, al carajo el paraguas. Oye. Uh, petról. Ay, wey. Wey. Panónimas. Au. Au. Bueno, ya dame el vaguito Sunrix. Sí es cierto, la puerta está aquí arriba. ¿Ves este punto? ¿Lo ves? Pues ahí está. Ahí está. Es una puerta. Yay. Yay. Tunis en bombas. Y me curaron. Yay. ¿Qué soy? Porque esto es Beyblade. Ah. Uh. Rápido. Rápido. Jeje. Bien. No recuerdo cuántos niveles son aquí. Uh. Difícilmente que hay otra vez. Buah. 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 Ah. Juego. No Yo quería hacerme globito ¿Ves? Dije que me quería hacer globito Suben Puerta No No, dame mi torre No, no hay puerta No, hazte para allá Hazte para allá que me metes Esto es una... No quiero lastimarse a nadie Uh, estilo Yo tengo estilo No, no hay puerta No No No, no hay puerta No No Uh, catapum Chin, chin, gori, 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 chin, chin, chin Me lo llevo, carnal Cinco Bien Nivel tres Este me huele a que tiene salida secreta Ah Esa canción me suena, ¿dónde me es? Es original de aquí No, siento que lo he escuchado en otro juego De Kirby En el... Creo Creo, creo yo No sé No estoy asegurando nada Que Que Es de... Supresar Ultra Hey No, métete a la puerta Uy Uy, desapareció Ok, acá no hay nada Escobita Otra puerta Ok, es aquí Uh No, feas cosas Burnless Uy, me van a matar Me metaron A ver No quiero esto Oh Cuando están A ver Cuxxx Uno No Vamos P posee Aw 返 Ros Cuando La Para Vine ip Salió secreta Sí, sí tiene ¿Eso era que ocupo el cañón otra vez? Creo sí, creo sí Voy a seguir A ver, abajo, tiene que haber algo abajo A ver, esa puerta es en la que me metí Uy, acá hay otra Bien Bien, ahora como me salgo del nivel ¿Eso es típica de Kirby o...? Hola, es original de este juego Ya ves que hay algunas canciones que son originales de aquí No No me dejan hacer a Spider-Man Uy, anda No No No, chingos Yo soy el Maguito Sanrix Uh, elefante Yo te recuerdo del anime de Kirby A ver ¡Ah! Y... 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 Voy a hacer Grappler Tirar ¿Este es otro? ¡Uh! ¡Aduken! ¡Uy! ¡Qué chingoneta este! Está mejor que el... Que el otro El de... Creo que era... ¿Drow el otro? No, este es... Este es... Este es... ¿Este es... ¿Este es Drow? ¿Soy Smigthos? No sé ¡Uh! ¡Drogas! No es aquí Es del otro lado Wey Es por aquí No ¡Entonces! ¿Qué chingó? ¿De dónde es que Arnel? ¿Qué chingó? ¡Ah! Ya entendí Voy a... Tengo que usar esto Okay, no Okay, no ¿Hay nada aquí? No Ok Ok Te tiro a ti Te absorbo Te tiro Te absorbo Te tiro Te absorbo Te tiro Te absorbo Te tiro Uhhh Que difícil ¿Por qué? Ah ¿Por qué todos los enemigos Son de diferente color? O sea Sí sé Que son de diferente color No entiendo La razón del por qué Son de diferente color No importa No Y No chingas Estoy confundido Ahí es puerta Pero Voy a inspeccionar Otra vida Ok ¿Nada interesante? No Seis Ok No tiene salida cerreta Este sí debe de tener Au Bitch Pinche sapo Ven acá Mira Mira Lo ves Uh Ah El hitbox Uh Son verde moco Los enemigos De este mundo Son verde moco ¿Por qué? Son verde pollazo Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Bueno Quiero ser Mike Mike Fuck you Mike No Mi Mike Ah Ah ¿Era así? No Salta 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 Eh Yo pensé que me iban a dar el Kirby Fantasma Pinche juego Uh Roca Soy inteligente Si Ey Ya no quiero esto Y Yes Ya marito Salida cerreta ¿Verdad? Uhhh Vamos a inspeccionar el área otra vez Pues Creo yo Creo Que es en el área de oscuridad Donde No Chingada Donde no tengo que usar la luz Porque la puerta no se va a ver No sé Voy a hacer la prueba ¿Eh? ¿Eh? Mmm Pfff Ja ja Debería absorber Ah Creo que sí Tengo que absorberla Al fantasma Ven acá ¿Tengo que regresar? Sí Aquí está Ey Ey ¿Dónde está el museo? ¿No hay museo? Aquí está Aquí está el museo A ver Tengo que llevar ese espado homosexual No Tengo que venir por otro Listo Ah bueno Tengo que ir Me acuerdo que en el de Super Nintendo el que le hace muy efectivo este es la roca. ¡Yay! ¡Muere! ¡Yay! ¡Yu gano, bitch! Nivel 5, Arparadera del Yogurt. Muy bien, la próxima vez en Kirby Pesadillo en Dreamland va a ser la Arparadera del Yogurt. Muy bien, así que los veo después.